Música Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Música Con su estuendo y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que yo quiera con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Oh, gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Tu vida diste ahí Y ahora libre estoy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el rey de gloria, el rey de majestad Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que en la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el cordero de Dios Es el rey que la muerte venció, y no es el cordero de Dios. Digno, 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 gracias tú dime, es perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu micro. Tu vida me hice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. God bless you, bye.